Un saludo para Arturo Díaz de República Dominicana, también para Juan Rivas, de parte de Axel Sánchez, para su abuelita María Valdobinos de Pantela Guerrero, con mucho cariño de parte de Pero Mi Sol, las voces que enamoran. Cariñito de mi vida, dime adiós por qué me voy, no te quiero rellorar, yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer. Por el trato y otras penas llevo aquí en mi corazón, y algún día te escribiré, para que sentas de mí, aunque yo me encuentre lejos, pensarás que estoy aquí. Cuando rígues esas plantas rígalas por mucho amor, ellas han de florecer, mientras pueda regresar, para que guardes el ramo cuando te lleve al altar. Como no compré la vida, ruega mucho adiós por mí, no me vayas a llorar. Si era el día que muera yo, yo no quiero que me guardes fruto ya en mi corazón. Amigito de mi vida, dime adiós por qué me voy, no te quiero ver llorar. Yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer. Conmercate mi vida, Conmercate mi vida,